¿Qué pasa con el niño de 4 años? Muere un niño de 4 años tras caerle un árbol encima en el Parque del Retiro Muere un niño de 4 años ha fallecido este sábado tras caerle un árbol en el Parque del Retiro, según ha informado un portavoz de Emergencias Madrid. El suceso se ha producido a las 13.00. 30 horas, dentro del Parque del Retiro, a la altura de las calles Menéndez Pelayo e Ibiza, poco más de media hora después de que el ayuntamiento decidiera cerrar el parque por las fuertes rachas de viento ante el peligro de caída de árboles y ramas. De hecho, esta madrugada dos árboles de gran tamaño cayeron a causa del fuerte viento, lo que provocó la activación de la alerta amarilla. Esta mañana se había pasado la alerta naranja, aplicada en situaciones meteorológicas excepcionalmente adversas. Al lugar han acudido sanitarios del SAMUR que no han podido hacer nada por salvar la vida del menor, que iba acompañado por su padre. El ayuntamiento de Madrid ha asegurado que el Parque del Retiro estaba desalojándose cuando se ha producido el suceso en el que ha fallecido un niño de 4 años tras caerle encima un árbol. Así lo han asegurado fuentes del consistorio madrileño, que han lamentado profundamente la muerte del menor.